Un debut soñado, gracias a Dios se nos dio el triunfo, el equipo está bien, está comprometido en todas las líneas y supimos imponer nuestro juego y gracias a Dios se nos dio el triunfo. Estuve hace cuatro años en San Martín, haciendo inferiores, me subí en la primera liga, ahora entrando con el plantillo profesional, mi posición es volante central, en la mitad de la cancha, y mi perna avis en la derecha. ¿Qué le podés aportar a este San Martín en este equipo del MUNA? Estoy dispuesto a lo que el técnico me diga que tengo que hacer dentro de la cancha, siempre aportaré muchas ganas y responsabilidad. En cuanto a lo que jugaste, tuviste la oportunidad de jugar con algunos compañeros también de inferiores, ¿qué sensaciones te genera eso? Son sensaciones únicas, muy feliz por el debut y por todos los compañeros que hicieron un gran trabajo dentro del campo de juego. La verdad es que se venía siendo difícil ganar acá, por suerte hoy pudimos poder romper esa rachita que por ahí se venía haciendo cuesta arriba, así que contento por eso. Justamente hablando de rachas, hablando del caso personal tuyo, en este caso pudiste marcar y también asistir. ¿Cómo te vas sintiendo en este nuevo equipo del MUNA? Bien, la verdad que, bueno, partido a partido voy por ahí recuperando mi nivel, poniéndome bien físicamente, que era lo que me estaba faltando. Yo creo que los partidos me van ahí dando eso lo que necesito. Así que, bueno, después el tema de lo que pasó en el partido anterior de local, la verdad que estaba muy tranquilo porque no era la decisión que había tomado. No por poner excusas ni nada, pero justo en ese momento me había picado mal la pelota porque se salió como salió. Había tomado otra decisión que, bueno, lamentablemente no salió. Pero por eso, como te decía recién, estaba muy tranquilo. Estaba muy tranquilo.